¿Cómo está señora? ¿Cómo está señor? Ya estamos ubicándonos acá, no tenía donde celebrar la misa porque en el templo estamos arreglando, hay una parte que el techo hay que arreglar entonces por la lluvia que hemos tenido, hemos tenido más de 5 días con lluvia entonces estamos arreglando por ahí, así que teníamos que ver ese tema y bueno, la capilla, el templo, todo, así que estamos complicados, así que vamos a celebrar aquí dentro de la casa, no hay ningún problema, así que acá vamos a tener mejor conexión porque ayer estaba la conexión que mamá mía, estábamos en el campo, así que vamos a ponernos la estolita hoy vamos a usar la estolita blanca que la usamos cuando no tenemos estolas de color hoy usamos el morado, usted señora imagínese que el morado señor, o que queda morado usted bueno, ahora vamos a usar esta estolita que hemos traído de las tierras guatemaltecas, de las tierras chapinas ¿Qué dice señora? ¿Qué dice señor? vaya anotando sus intenciones, vamos preparándonos para la misa que ya se viene la misa, vamos, que como me gusta la misa ahí estamos, me va escuchando bien doña, don, me escucha bien, sí, acá yo lo voy acomodando vamos poniendo, ahí estamos, tuki tuki, ahí estamos, aquí estamos con San José ahí está San José, ahí lo tiene, acá está, entonces ahí está San Josecito, ahí aparece y ahí ya nos vamos preparando para la misa señora, señor, anote las cosas para la misa, vaya anotando las intenciones, vamos preparándonos, ya estamos en horario ya está todo listo, ya vamos a comenzar, llega anotando todas sus intenciones porque hasta el cielo no paramos le voy a subir un poquito, usted aguanteme, pero bueno, tengo que levantar la cosa levántese señora, señor, vamos, póngase las pilas, sí, a levantarse, póngase las pilas vamos poniéndonos, ahí está, entonces ahí, tuki tuki, no te me caes, tuki tuki, ahí estamos entonces, nos vamos preparando para la Santa Misa, vamos teniendo todo presente para que comencemos juntos la Santa Eucaristía, ya se viene señora la misa, señor, ya está todo listo vamos poniéndonos las pilas, vamos para comenzar, que esto no se acaba más, che, vamos ahí está, que esto me acomode bien, ahí estamos, sí, porque si no voy a quedar como quedando medio emborrachado ahí está, perfecto, ahí te voy a ver, tuki, entonces, ahí está, eso es, ahí nos ponemos anote las intenciones, vamos rezando, vamos poniendo todo, que todo quede listo vamos a pedir perdón por las quienes hemos criticado, porque seguro que hemos andado criticando por lo menos no sé ustedes, pero yo, no saben como estoy criticando ahí está, entonces hay que pedir perdón, no te queda otra ahí estamos entonces, señoras, señores, ya se viene la misa, sigan anotando sus intenciones ya está Ani ahí diciendo, quien desea no estar, me imagino la gente que está en laburo ya, porque todos estamos en el laburo, yo estoy estudiando, porque tengo que dar clase esta tarde, aquí en Concepción, como dicen, en Concepción, así que ya en ratito tengo que salir para ahí, y bueno, esto está tremendo, señora, es difícil, pero le estamos poniendo la pila, estamos acá presentes, estamos acá firmes, para que tengamos juntos la Santa Eucaristía y ahí te vamos a poner Ani, ahí que nos pongamos, eso es, ahí está, para el que deseen bueno, ya estamos listos, 5, 4, 3, 2, 1, y comenzamos la Santa Misa en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén el Señor esté con ustedes y con tu espíritu, pidamos perdón por nuestros pecados yo confieso, ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes hermanos, que he pecado mucho, de pensamiento palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor, Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna, Señor, ten piedad, Cristo, ten piedad, Señor, ten piedad, oremos Señor, vela con amor continuo sobre tu iglesia, y pues, sin tu ayuda no puede sostenerse lo que se cimenta en la debilidad humana, protégela siempre con tu auxilio en el peligro, y diríjela hacia la salvación, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos, sentados de la primera, bueno, señora, si quiere sentar, si está sentado no pasa nada, porque esto es para los que está medio complejo, así que no se ha problema, no se ha problema primera lectura del libro de Isaías oíd la palabra del Señor, príncipes de Sodoma, escucha la enseñanza de nuestro Dios, pueblo de Gomorra, lávense, purifíquense, apartan de mi vista las malas acciones, dejen de hacer el mal, aprendan a hacer el bien, busquen la justicia, socorran al oprimido, protejan el derecho del huérfano, defiendan a la viuda, vengan entonces y discutiremos, dice el Señor, aunque sus pecados sean como escarlata, quedarán blancos como nieve, aunque sean rojos como la púrpura, quedarán como lana, si sabes obedecer, comerás de los frutos de la tierra, si rehúsas y estés rebelas, te devorará la espada, ha hablado la boca del Señor, palabra de Dios, te alabamos Señor, al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios, al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios, no te reprocho tus sacrificios, pues siempre están tus holocaustos ante mí, pero no aceptaré un becerro de tu casa, ni un cabrito de tu rebaño, al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios, porque recitas mis preceptos y tienes siempre presente en la boca mi alianza, tú que detestas mi enseñanza y te echas a la espada mis mandatos, al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios, esto haces y me voy a callar, crees que soy como tú, te acusaré, te lo echaré en cara, el que me ofrece acción de gracias, ese me honra, al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios, al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. nos disponemos a escuchar el Santo Evangelio, apartados de vuestros todos sus delitos, renueven el corazón y el espíritu, el Señor esté con ustedes, Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo, gloria a ti Señor. En aquel tiempo Jesús habló a la gente y a los discípulos, diciendo, en la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y los fariseos, hagan y cumplan todo lo que les digan, pero no hagan lo que ellos hacen, porque ellos dicen, pero no hacen. suman fardos pesados y se los cargan a la gente en los hombros, pero ellos no están dispuestos a mover un dedo para empujar, todo lo que hacen es para que los vea la gente, alargan las filacterias y agrandan las bolas del manto, les gustan los primeros puestos en los banquetes y los asientos de honor en las sinagogas, que le hagan reverencia en las plazas y que la gente los llame Rabí. Ustedes en cambio no se dejen llamar Maestro, porque uno solo es el Maestro, y todos ustedes son hermanos, y no llamen Padre a nadie de la tierra, porque uno solo es el Padre, el del Cielo. No se dejen llamar Maestro, porque uno solo es el Maestro, el Mesías. El primero entre ustedes será el servidor, el que se enaltece será humillado y el que se humilla será ensalzado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Que por las palabras del Santo Evangelio sean borrados nuestros pecados. Sentados. Bueno, señora, siéntese, o señor siéntese, si no, quédese tranquilo, porque lo entiendo, si está sentadito, nos acompaña, ahí está buena la idea. Pero vamos a ver tres características que me parecen muy interesantes para que vos la pensés. Porque esta lectura que estamos escuchando todos estos días es la manera en donde vos tenés que sentarte y hacerte el tiki 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 pensar, ¿no? Y vamos a comenzar en el primer punto. Atan pesadas cargas a la gente en los hombros. Hay veces que nosotros usamos la religión, que en vez para que sea un acto de libertad, lo usamos como un acto de tensión, de presión. A ver, ¿cómo te voy a explicar un poquito esto? Mirá, hay veces que nos hemos convertido los católicos en moralistas. Y me voy a entrar un poquito más, ¿no? Me voy a meter un poquito más, señora, con usted. Señor, me voy a poner un poquito más con usted. Mirá, la religión, la religión viene de una palabra latina que es religar. Volver a ligarte con Dios. Esa es mi tarea, esa es la tarea de la Iglesia Católica. La tarea de toda religión es ligarte con Dios. Estamos de acuerdo acá, señora, ¿no? Estamos de acuerdo, señor, acá. A usted, al que he trabajado mucho tiempo en la parroquia o en el movimiento. ¿Me está entendiendo, no? Religar, estamos de acuerdo hasta ahí. Bueno, ahora, si yo quiero estudiar eso, genero lo que se llama teología. El estudio sobre Dios. ¿Por qué? Porque quiero conocer. Obviamente, uno no ama a lo que no conoce. Eso ya lo sabe usted, señor. Ya lo sabe usted, señora. Vamos bien hasta acá. Entonces, religión significa religarme con Dios. Ahora, voy a un pasito más. Mi relación con Dios se denomina teología porque quiero conocer más. Conocimiento de Dios. Ahora, de esa teología hay una abundancia de disciplina. Hay una abundancia de cosas. Teología bíblica, teología moral, teología espiritual, teología litúrgica. Claro. Por ejemplo, si yo quiero conocer cómo se celebra la Eucaristía, teología litúrgica. Si quiero conocer más de la espiritualidad, teología espiritual. Y si quiero conocer más de mis actos, la teología moral. Y si quiero conocer más sobre Dios en sí, en la teoría, teología dogmática. Está muy bien, ¿verdad? No, no, es que se me está durmiendo. No se me duerma, señora. Yo ya sé que es un poquito medio complicado lo de ahora. Pero ahora, ¿sabes qué? Los católicos nos hemos detenido mucho en la teología moral. Y nos convirtió en moralistas. En los actos, este es pecador, esta es pecadora. Todos los remitimos al pecado. A mucha gente le atamos pesadas cargas. ¡Eh, ojo! Yo como cura también... ...soy complicado. Porque si confieso y acto a la gente de lo moral, la puedo perjudicar a esa persona. ¡Apa! Es complicado, ¿no? No te creas que es fácil ser cura. No es sopla y hace botella. No, 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 no. Porque si yo no estoy bien, puedo a esa persona llevarla a un error. Y que se ate a creer que todo es pecado. O que su vida es pecaminosa. ¡Eh! ¿Y no te acordás cuando te decías, no, no, va a entrar este. Porque si entra este, ¿sabes qué? Se caen hasta los santos del templo. ¡Para! ¿Que no te acuerdas que Jesús lo ha olvidado por todo? ¿No te acuerdas que Jesucristo lo han crucificado por todo? Hasta por esa basura que vos decís, también. ¿O no sabías vos que el soldado que le había metido la lanza a Jesús y le había caído agua y sangre, se ha convertido? Sí, es un santo. Averiguá, hermano. Hoy se lo acelera. ¿Querés saber el nombre? ¡Ah, no! ¡Averigüele usted, señora! Señor, averigüele usted. Pero, ¿ves? ¿Te das cuenta que no puede cambiarte en el último momento de su vida? Porque la religión es para aliviar la vida del otro. No para pesadearle la vida al otro. Y nosotros tenemos que hacer un examen de conciencia. Con nuestra religión muchas veces le pesadeamos a la gente. ¡La corremos! Porque decimos que este es pecador, porque este es pecadora. Este es porque no viene a la iglesia, es muy pecador. ¡Pará! ¿Qué no te pasa con tu hijo, con tu hija? Con tu nieto, con tu nieta, que porque no va a la iglesia. Decir que ya están condenados. ¡Eh! ¡Eh! ¡Cuidado! ¡Cuidado! Entonces, hoy me gustaría plantearte a vos y decirte, bueno, ¿hoy no será que vos estás también atando cargas a la vida de otros? Pensalo. Pensalo, porque también capaz que puede ser que vos estés atando a la gente. A tu persona, a tu vida, a tus decisiones. Bueno, padre, lo que pasa es que mi hijo tiene que aceptar que las decisiones las tomo yo en la casa. Sí, señora, pero ¿sabe qué? Tiene 48 años su hijo. 48. 48 tiene. Y usted le sigue, que dale. Señor, usted sigue exigiéndole a su hijo que tiene que ser como usted quiere que él sea. Ya tiene 54 años, ya tiene nietos, señor. Y usted sigue insistiéndole. No, ya está. Ya está. Amiga, amigo, me parece que es importante que también te pongas a pensar si vos no estás poniendo cargas en el hombro de quien te acompaña, ¿no? De tu mujer, de tu hijo, de tu marido, de tu suegra, de tu yerno. Y piénselo. Hay veces que nosotros ponemos cargas en la vida de otros, ¿no? Ponemos cargas. Porque creemos que somos mejorcitos. No lo voy a detener a decirle todo esto ahora porque me parece que estoy haciendo perder el tiempo. Es simple eso. Pero póngase a pensar. Yo también me pongo a pensar. Che, Luis, ¿no estás jactando cargas en la vida de tu viejo, de tu vieja? ¿No te estás jactando a ellos? ¿De tus hermanos? Porque hay veces que igual estás cargas en la vida de otro. Y hasta lo haces sentir culpable del otro de lo que te pasa a vos, ¿no? Pará. Tu vida es personal. Las decisiones tuyas son personales. No me vengas con que yo soy culpable de lo que te pasa a vos. No. No, 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 no. No me estás entendiendo. No me atés cargas. Y no atés. No te vos tampoco cargas. No manipulé. Señora, señor. No manipulé. A todos nos gusta un poquitito manipular. Y hasta victimizarse un poquito. Pero voy a otro segundo paso porque esto da para hablar para un retiro. Pero vamos a un segundo paso. No están dispuestos a mover un dedo para empujar. Todo lo hacen para que lo vean. Ahí está el segundo punto. ¿Hay veces que vos haces las cosas para que se te vea? ¡Epa! Esto también, ¿no? Guarda. Puedo andar con una sotanita figi-figi. Pero puedo andar bien quemado por adentro, ¿no? Nos gusta muchas veces. Y sí. Sí, nos gusta. Nos gusta el aparentar. ¿Te gusta aparentar? Sí. Hay que reconocerlo. Nos gusta aparentar. Nos gusta mostrarnos. ¿Te gusta andar mostrando a todo el mundo lo que hacer? Hay veces que... Como dicen, ¿no? Voy a hacer... Te voy a contar como un chiste argentino, pero bueno. Que nos deja medio mal parado, ¿no? Porque dicen... Hacer negocios con los argentinos es muy bueno. Perdón lo que voy a decir, pero bueno. Hacer un negocio con los argentinos es muy bueno. ¿Por qué? Porque lo compras por lo que valen. Mirá bien, ¿no? Lo compras por lo que valen y lo vendés por lo que dicen valer. ¿Me ha entendido, no? Señora, señor, ¿me ha entendido? Lo compras por lo que vale y lo vendés por lo que dicen que creen que se valen, que venden. Con lo que se dicen valer. Y sí. Hay veces que te ponés ahí, arriba. Te ponés ahí arriba y te exigís estar ahí arriba, pero solo por adverencia. Es como que tu vida se detiene en eso. En aparentar, aparentar. Y va a llegar un momento en que te vas a caer. Porque si vos vas a vivir bajo apariencias, y si vos vas a vivir para conformar a todo el mundo... Y mirá, te tira una más. Y si vos vas a vivir para que toda la gente diga, oh, wow. Y va a llegar un momento en que te vas a desplomar. Que no vas a aguantar. Como un amigo mío, ¿no? Me decía, mirá, Luis, no sé cómo hacer porque no tengo ya el mismo ingreso económico. Vos sabés, la inflación acá en Argentina, lo que antes era 10.000 pesos, ahora ya no es. O sea, son 1.000 pesos. Y mi esposa no entiende. Y ella sigue haciendo los gastos. Y ella sigue llevando ese estilo de vida. Y yo le digo, pero vos hablamos con ella. ¿Le has dicho? ¿Le has contado lo que estás pasando? No, no le he contado. ¡Eh! Y amigo, y entonces... ¿Cómo querés que te ayude si no vas a ver ella? Y entonces me dice, bueno, pero que me da vergüenza. ¿Por qué te tiene que dar vergüenza? Y porque, bueno, ¿qué va a llegar a pensar? No, háblalo. Son compañeros de vida. Es que lo que pasa es que ella ya tiene un estilo de vida. Bueno, el estilo de vida es la opción con vos. La opción que ha hecho. No lo que aparenta. Entonces, hay veces que también vos sos culpable de cómo otros llevan un estilo de vida. Entonces, viví en la verdad. Y sé natural. Sé natural. Porque vas a estar todo el tiempo viviendo para quedar bien con todo el mundo. Y para el que dirán que vas a llegar a una tensión cada fin de semana que, mamá mía, vas a tener la ropa que te pones. Ser libre. Y sé cómo sos. Y punto. Eso te va a ayudar en la vida. Por eso, ahora, en este tiempo de Cuarema, mirá lo que te tira la lectura de Dios, ¿no? Hoy te la estás tirando para que te ayude. Decís, dale. Dejá de ponerte vos también una carga pesada como la apariencia. Y termino con el último punto. ¿Qué era lo que decía? ¿Le gustan los primeros acentos? Le gusta ser llamado maestro. Hay veces que nos gustan los titulitos. Ah, sabés cómo nos encantan los títulos, ¿no? Ahí viene el licenciado. Ah, sabés cómo vengo, ¿no? Pechando, vengo a full ahí. ¿Por qué? Porque, claro, soy el licenciado. Si es lo mismo, te va a morir. Lo mismo, estamos en la misma, amigo. Amiga. Si es lo mismo, vamos al clasón junto. ¿Para qué se hace el problema? Pero hay veces que nos interesan mucho los títulos. Sí, nos interesan los títulos. Ahí viene él, ahí viene aquella. Eh, a mí también me pasa, ¿no? A mí me ha pasado. Me pasa, pero... ¿Sabés qué? En una época, cuando recién me ordenaba cura, ya que ahora estoy por cumplir la semana que viene, diez años de cura, en mi primer año de cura, como buen cura joven, era un tonto, para no decir un tarao. ¿Sabés qué? Sí me interesaba eso. Me importaba, eh. Ahí viene el secretario, ahí viene este, ahí viene el... Hasta que me doy cuenta que cuando vos te tropezás la vida, estás más solo que no sé quién. Entonces, señora, señor, fíjese. Viva para lo que usted quiere. Viva para lo que usted lo ama. Métase en las pilas. Haga lo que usted ama. Y deje de estar viviendo con miedo de la apariencia, del qué dirán. Deje de estar viviendo con el tema de buscar titulitos. Que yo soy la encargada de él, que te quita cargo de esto, de lo otro. ¡Pará! ¡Ya está! ¿Qué vos te crees que los títulos te los va a llevar? No te los va a llevar ninguno. ¿Vos crees que los títulos te van a salvar cuando llegue San Pedrito y te diga ¡Eh! ¡Ah! ¡Bienvenido! ¿Cómo te va? Y acá sabe que no está en el lugar. ¡Eh! Pero yo soy el encargado de la catequesis. El encargado de la catequesis. ¿Sabes cómo va a arder el fuego, no? Y... Y sí. Acuérdate que Santa Teresa le habla, que decía, había tenido una visión del infierno. Y Teresa decía, me asusté, porque vi una alfombra de mitras y de báculos. ¡Oh! Quiere decir que lo vi, pues también van al infierno. Pero también hay. ¿Qué te crees? Que porque seamos cura, obispo, papa, tenemos ya el regalo del cielito. No, hay que trabajar hasta el final. ¡Ah! Hay que trabajar hasta el final, amiga. Amigo, es duro, ¿no? Está dura la cosa. Pero bueno, ¿sabes lo que es más complicado en esta vida? Ser simple. Eso es lo más complicado. Y Jesús te pide eso. Que seas simple. Pero no cuesta tanto ser simple en la vida. No vamos a pedir a Jesús eso. La simpleza del corazón. La humildad. Vivir en la verdad. Y punto. Dejá de andar con tonteras. No vaya a ser que la mayoría de tus preocupaciones, de tus problemas, no vaya a ser que la mayoría de los dolores de cabeza que estás teniendo son problemas propiamente tuyos. ¿Sabes cuáles? Los que vos mismo te has creado. Esos mismos problemas que vos te has creado. Así que bueno, señora, señor, a meterle pata. Porque hasta el cielo no paramos. Bendito seas, Señor, Dios del universo por este pan. Fruto de la tierra y del trabajo del hombre. Que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Por el misterio del agua y del vino, haznos partícipe, Señor, de la divinidad, de aquel que se ha dignado a participar de nuestra humanidad. Bendito seas, Señor, Dios del universo por este vino. Fruto de la vida y del trabajo del hombre. Que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Acepta, Señor, nuestro corazón contrito y nuestro espíritu humilde. Que este sea hoy nuestro sacrificio de alabanza. A ti, eterno Dios, vivo y verdadero. Lávame, Señor, de mis culpas y purifícame de todos mis pecados. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre y Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para el avance y gloria de su nombre para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Santificar, Señor, complacido por estos sacramentos y purificanos de nuestros vicios terrenos para conducirnos hacia los... Se cortó. Espera un ratito mientras se vuelven a conectar. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación. La tena es siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque has establecido generosamente este tiempo de gracia para renovar en santidad a tus hijos. De modo que, libres de todo afecto desordenado, mientras se ocupan de las realidades temporales, no dejen sobre todo de adherirse a las eternas. Por eso, con los santos y con todos los ángeles, te alabamos diciendo sin cesar. Santo, 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 es el Señor Dios del Universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que hay en el nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso, te pedimos que santifiques estos dones con la infusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada como pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz en mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora en memoria de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, nuestro Obispo Carlos, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llevará a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Pensamos en los que han fallecido. ¿A quién llamaste de este mundo a tu presencia? Concédeles que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con Él la gloria de la resurrección. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar a la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María la Virgen, Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Hagamos la oración que nos enseñó Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros, perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concederé la paz y la unidad. Tú que eres y reinas, por los siglos de los siglos. La paz esté con ustedes. En nuestros hogares, nos damos el saludo de paz. Cuerpo y sangre de nuestro Señor Jesucristo, vividos en este cáliz, sea para nosotros alimento de vida eterna. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Feliz a los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Hacemos la comunión espiritual. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas, deseo recibirte en mi corazón, ya que no puedo hacerlo ahora, sacramentalmente, ven espiritualmente. Como ya estás aquí, te abrazo y te abrazo y me honra a ti. No permitas que me separe de ti, divino Salvador. Haz, Señor, que recibamos con un corazón limpio el alimento que acabamos de tomar, y que el don que nos hace en esta vida nos sirva para la vida eterna. Alma de Cristo, santifícame, cuerpo de Cristo, sálvame, sangre de Cristo, embriame, agua del costado de Cristo, lávame, pasión de Cristo, como fórmame, oh buen Jesús, óyeme, dentro de tus llagas, escóndame. No permitas que me aparte de ti, del maligno enemigo defiende. En la hora de mi muerte, llámame, y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe. Por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Te rogamos, Señor, que la participación en tu mesa santa nos haga crecer en piedad, y nos obtenga la ayuda constante. Por Jesucristo nuestro Señor. Hagamos un ave María a nuestra madre del cielo. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes. Bendiga a Dios en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hemos celebrado a Jesús. Podemos irnos en paz. Demos gracias a Dios. Que Dios te bendiga. Nos estamos viendo. La Virgen te cuida y te acompaña. Y aguante San José, que estamos en la novena. Así que al seguir hasta el cielo no paramos. Chao, chao. Ahí les amos. Salve, oh reina, dulce madre nuestra, toda bondad, toda clemente amor, a ti gimiendo el alma se confía. Sos la esperanza de humano dolor. A ti gimiendo el alma se confía. Sos la esperanza de humano dolor. Vuelve a nosotros tus divinos ojos, llenos de amor y de serena luz. Y muéstranos después de este destierro la casta flor de tu seno, Jesús. Y muéstranos después de este destierro la casta flor de tu seno, Jesús. San José, ruega por nosotros. Gracias. Gracias.